Soñadoras de la vida, siempre convencidas ¿Qué le pasó a José Luis? ¿Por qué están así nerviosos? ¿Qué les pasa? Pues dile tú, pues qué Bueno, como tú sabes de que el niño José Luis se sentía muy mal y tuvo que ir Bueno, fue a ver al doctor ¿Se sentía muy mal? ¿Pero qué doctor fue? ¡Quiero verlo! Ay, güerita, pues José Luis no dijo con qué doctor ir, si fue de volar Porque se sentía muy mal Ay, Dios mío ¿Pasó algo? Me enteré de... ¿Qué es lo que pasó, José Luis? Fernanda Ya sé que nunca has dejado de amarme ¿Quién te lo dijo? Rodolfo ¿Rodolfo? Sí Él te escuchó hablando con Sandra en la sala de observación del centro Rodolfo estaba detrás del espejo y escuchó todo Lo primero que quiero decirte es que... Que me perdones por todas las veces que te dije que te adeaba Es que yo no sabía lo que pasaba No sabía que te estabas sacrificando por conseguir mi libertad Nunca Nunca debiste haberte enterado de la verdad, José Luis Yo... Yo no pensaba decirte nunca la verdad ¿Pero por qué callar que me amas? ¿Por qué, Fernanda? ¿Por qué callar que me amas si ya te separaste de Eugenio, eh? Por dos razones, José Luis Una, porque tú eres feliz al lado de Jacqueline Yo no quería empañar esa felicidad Y la otra La más importante Es porque tengo miedo de que Eugenio te haga daño ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué no me di cuenta que era una maldita mentira? Nada más de pensar que tuviste relaciones sexuales con Eugenio No, Dios mío ¿Qué esperas un hijo de él? El hijo es tuyo, José Luis Pero no quiero que lo sepas porque eso te uniría más a mí ¿Sabes una cosa, guajolote? Lo amo tanto Tanto Que daría mi vida por él Ay, niña ¿Qué va a pasar cuando sepas la verdad? Nunca había conocido a una niña como tú Ay, ya párale porque me lo voy a creer Pues créelo Porque te estoy diciendo la verdad Te estoy hablando con el corazón Buenas noches, Gerardito No, no llores así ¿Papá? ¿Papá? Manuel Manuel ¿Papá? ¿Papá? Soñadores de la vida Siempre convencidas